Que bueno mis queridos confies como estan? Yo soy el Charby y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos y pues bueno señores el dia de hoy precisamente chicos El dia de hoy estamos en un nuevo video Video en el cual ya les habia yo comentado Que precisamente pues bueno ya les iba yo a decir mas o menos de que se trataba todo este desmadre Y pues bueno resulta chicos que precisamente Pues bueno anteriormente mas bien Hace como dos semanas si mal no me equivoco Pues bueno hace dos semanas ha habido inactividad o bastante inactividad Lo que es en el canal digamos no es la misma actividad constante que tenia anteriormente Pero pues bueno en fin la cuestión es de que pues ya como lo vieron en el titulo chicos Y como ya vieron ahi el tiempo de que dura el video Espero poderlo resumir lo mas rapido posible y que no se tarde tanto Pero pues bueno lo mas importante chicos es de que pues bueno obviamente el video Ya saben de que se trata vale El porque ha habido inactividad lo que es en el canal Les voy a explicar todo esto Y este pues bueno ya vieron que tarda pues un poquitin lo que es el video Así de que pues bueno Lo primero que vamos a lo primero que les voy a comentar chicos Es el porque ha habido inactividad Pues bueno resulta que pues obviamente al ver el canal O mas bien mas que nada al ver el canal Tuve que implementar ya sea bien lo que es como una prueba vale Me puse a prueba y me puse a prueba a mi y puse a prueba a lo que es el canal Debido a que pues obviamente el canal como tal va creciendo La verdad es que eso me agrada muchisimo Me da muchisimo gusto que vayamos creciendo poco a poco La verdad es que estoy muy emocionado por eso Porque ya digamos de alguna manera pues vamos creciendo poco a poquito Y ya estamos un poquito mas cerca todavía de los 2000 suscriptores Lo cual eso todavía me tiene pues mucho mas contento Sin embargo por otro lado chicos Como les había comentado pues obviamente puse a prueba a lo que es el canal Y también me puse a prueba a mi mismo Digamos que puse a prueba al canal no tanto por ustedes Digamos en que sentido para que no me lo tomen a mal Sino que lo puse a prueba porque de alguna manera Es que no se como explicárselos para que no se oiga como que es por culpa de ustedes Vaya no A ver puse a prueba al canal señores Más que nada por el rendimiento que ha estado teniendo ultimamente En el ultimo mes o los ultimos dos meses Entonces la verdad es de que pues obviamente Tu ves muchas diferencias entre los canales medianos Por asi decirlo Vale Yo le llamo Yo le llamo a los canales que estamos en el inframundo Porque obviamente somos los canales que estamos casi casi hasta abajo Osea no estamos ni en medio Sino estamos hasta abajo Sino estamos hasta el fondo Entonces pues bueno Yo le llamo que somos los canales del inframundo Somos los canales del inframundo precisamente por esa situación De que pues obviamente estamos hasta abajo Y estamos luchando por poder salir O poder salir del hoyo donde estamos Por lo menos ver un poquito de luz En fin la cuestión es De que pues obviamente puse a prueba lo que es el canal Porque de alguna manera habían bajado Lo que eran digamos Entre comillas las vistas Vale El apoyo también había bajado Y de repente incrementó De repente subió Y luego otra vez volvió a bajar Entonces la verdad es de que eso de alguna manera Pues si te desanima Porque tu dices Ah estoy haciendo algo mal O no se A lo mejor Mis suscriptores ya no les gustan los videos que yo hago A lo mejor Pues no se Hay algo que estoy haciendo Que realmente No logro que mis suscriptores vean mis videos completos Porque digo Hay que ser sinceros Vale Hay que ser sinceros De que luego subo un video Tiene Ya creo que ya lo había comentado Creo que ya lo había comentado anteriormente Que apenas tenía No se Un minuto O tenía 10 segundos De haber subido Lo que es el video Y me habían dicho Oye el gameplay estuvo super chido Me gusto Wey Y el gameplay dura como 20 minutos 25 minutos Y me dijiste Que ya lo viste Wey no mames Como es posible Que hayas visto un gameplay O un video de 25 minutos En 10 segundos Me entiendes Entonces realmente a mi eso No me anima O realmente a mi eso No me sirve De que nada mas Entres ahí al video Le dejes que corra Dos segundos Un minuto Y nada mas Para poner el comentario Y te sales O sea eso realmente No es un apoyo para mi O sea realmente eso no es un apoyo Porque obviamente Al momento de ver las estadísticas De ese video Dice que No se Que la regla El promedio El promedio De una vista dura Alrededor de un minuto O dos minutos Entonces Que quiere decir Que realmente no estas viendo El video completo O sea que nada mas Entras ahí A comentar cualquier cosa Y ya te sales O sea no ves el gameplay Entonces eso para mi No es realmente apoyo De acuerdo Eso para mi realmente No es apoyo Simplemente Que nada mas es por Entrar a comentar Y que vean que si son activos Y todo ese pedo Entonces La verdad es de que Pues de alguna manera No me estas ayudando En absolutamente nada Porque quiere decir Que no Los gameplays O los videos No son divertidos O no son entretenidos Entonces pues bueno Ese ya es un tema Muy aparte No la cuestión Es de que Empece a dejar de subir videos Porque dije Ok perfecto Creo que me estoy enfocando Mucho en Youtube Creo que le estoy echando Demasiadas ganas Y creo que Pues bueno Creo que no va por ahí La cosa Entonces Creo que tengo ya Que empezar a enfocarme Más en mi vida personal En mi futuro En las cosas Que yo necesito hacer Por mi Entonces Empece a agarrar Y decir Sabes que No voy a subir videos Ya no voy a hacer directos Este Y pues bueno O sea Lo puse a prueba Durante dos semanas Ustedes lo vieron Que casi no hice directos Casi no subía gameplays Casi no subía gameplays Lo subía así como que Muy esporádicos Y los directos Pues bueno Creo que si llegué a hacer Uno o dos directos Fueron muchos Entonces La verdad es de que Todo eso chicos Todo eso repercute Ya sea bien En el estado de ánimo En uno En uno Vaya como Creador del contenido Porque pues dices A lo mejor No sirvo para esto A lo mejor No es lo mío esto Yo no sirvo para hacer divertir A la gente Yo no sirvo para entretener A la gente Entonces pues bueno Por otro lado También me puse a prueba A mí mismo Ya que pues bueno Obviamente me pongo a pensar Cada vez que Dejo así como que Quiero liberarme un poco De YouTube Me pongo a pensar A lo mejor Que estoy haciendo mal Me pongo a ver mis videos Me pongo a revisar el canal Me pongo a revisar Las estadísticas Los analíticos Y todo eso Que te muestra ahí Del por qué está fallando El canal O por qué no tienes Tantas vistas O en qué determinados dispositivos Ven tus videos Etcétera Etcétera Entonces pues bueno Realmente me pongo a analizar Todo el canal Digamos un poco a fondo El ver el motivo Por el cual no tengo esa El cual no tengo ese empuje Vaya No sé No sé cómo explicarlo Pero el ver por qué No tengo ese empuje Que necesito Para lograr mi objetivo Vaya Entonces creo que Anteriormente ya lo había dicho Que sí efectivamente Pues bueno La gente que estamos aquí En YouTube Tratando de sobresalir Pues obviamente sí O sea Muchos dirán No yo no estoy aquí Por el dinero Yo no te voy a venir a mentir Yo la verdad Sí estoy aquí por el dinero Pero pues bueno De alguna manera A quién no le gusta Que le paguen Por divertirse Vaya Entonces es como los futbolistas Y creo que eso siempre Lo he puesto de ejemplo Como los futbolistas O sea Que les paguen Por jugar fútbol O sea Dices Güey No mames Qué chingón No mames Yo también quiero Que me paguen Por hacer algo divertido Entonces En parte Primero Sí, sí, sí Ok Sí estoy de acuerdo Estoy aquí por el dinero Pero Por otra parte También estoy aquí Porque YouTube Desde un principio Se volvió parte De mi rutina diaria O sea Se volvió parte De mi vida Se volvió así como Que no sé Un complemento Que a lo mejor En su momento Me hacía falta Entonces Pues la verdad Es que YouTube Durante todos estos años O estos pocos años De dos, tres años Que ustedes quieren Que ya llevo aquí En YouTube Pues obviamente Sí de alguna manera Me complementaba Entonces Si dejo de hacer Los videos Si dejo de subir Directos De hacer gameplays Y todo esto Siento que Me siento así como Si no, no sé Me siento como Que no aprovecho El tiempo O como que no Como que me hace falta Algo Vaya Como que me hace falta Algo de mi vida Y no es el amor De ella precisamente Pero si me hace falta Algo dentro de De la rutina Entonces La verdad Más que por dinero Estoy porque Quiero lograr un objetivo Y creo que eso Ya se los había dicho Más que por el dinero Estoy aquí Porque quiero lograr Un objetivo O sea Creo que alguna vez En un directo Había comentado Que mi objetivo Mi sueño Mi meta Era poder estar En un directo Con un montón De personas Ahí viéndome Y obviamente Hablándome por el chat Y que mi chat Estuviera así como Loco escribiendo Y todo ese rollo Y yo creo que Es así como Que algo que yo Quiero ver en mi canal Ya no tanto Por el dinero Sino simplemente Por ver eso O sea Digo de alguna manera Ahorita la situación En YouTube Está muy muy complicada La cual hemos hablado Muchísimo de todo eso Entonces No voy a volver A repetir lo mismo Entonces Pues bueno Básicamente Es por eso Chicos Que estoy aquí En YouTube Y es también Por eso Que el cual Pues bueno Obviamente Mi objetivo Es poder llegar A mucha gente Ver Llegar y ver Mis videos Que digan No mames Tienes 2000 vistas O tienes 3000 vistas En este gameplay Y en todos los gameplays Que voy subiendo Tienes alrededor De 3000 vistas Yo sé que son Poquitas vistas Pero bueno Para alguien del inframundo Como yo Pues obviamente 3000 vistas Son muchísimas Entonces Pues bueno La verdad es de que De alguna manera Como se llama Entonces creo que De alguna manera Ese es mi objetivo Vaya Lo que es mi meta Mi sueño De poder Llegar a más vistas No nada más Llegar a 50 A 60 Sino llegar a más vistas Todavía Yo sé que eso es complicado Y hay que ser constante Hay que trabajarle Hay que machetearle Hay que machetearle duro Y todo ese pedo Pero pues bueno La verdad es de que Te desanima cuando ves Que la gente Publica un comentario Después de 10 segundos De haber publicado Del gameplay Y que te ponga Ya estuvo súper chido Me la pasé Súper genial Güey lo acabo de publicar Y ya lo viste No o sea No me jodas hermano Entonces La verdad chicos Es de que Pues bueno Obviamente yo quiero Yo quiero Que bueno Realmente Si me van a apoyar Que realmente sea Viendo los gameplays Porque les gusta No por obligación Sino porque les gusta Ver el gameplay Ahora Por otro lado chicos Es de que también Me puse a prueba A mi mismo Entonces como ya les había Yo comentado Que pues bueno Obviamente me pongo ahí A analizar del por qué va mal El canal Por qué tengo tan pocas repros O por qué tengo tan poca gente Cuando hago directos Entonces me pongo a analizar Y es que la verdad El problema de todo esto Llegué a la conclusión Llegué a la conclusión Chicos Bueno a esta conclusión Llegué desde hace mucho tiempo Y creo que el MAU lo sabe Porque se lo he contado Ahí al MAU Que ya saben que es mi carnal Y todo ese rollo Entonces pues bueno Se lo he contado al MAU Cuál es el motivo Por el cual no tengo tantas vistas Y por el cual el canal No va tan fluido Como yo quisiera Y pues bueno La verdad es que el problema He sido yo Así de simple chicos El problema soy yo ¿Vale? Del por qué el canal va así Y pues bueno Ya sé Ustedes van a decir No Chavis Pero es que por qué eres tú A mi me gusta tu canal Eres muy divertido Me encanta Me la paso chido Y todo el rollo Ok Y la verdad es que Se los agradezco muchísimo Porque esa gente De verdad que esa gente Es la que más valoro Porque es la gente Que me soporta Así de simple A esa gente Esa gente es la que más valoro Porque es la gente Que más me soporta Durante directo Directo Entonces O sea ya saben La gente que ya tiene Un buen rato aquí conmigo Realmente saben Cómo soy ¿Vale? Realmente saben Cómo soy La gente que ya lleva Un buen rato aquí conmigo Desde casi casi Que inicie el canal Pues bueno La verdad es de que Ya saben cómo soy Y la verdad es que Es gente que valoro muchísimo Porque es gente Que sabe cómo soy Que aún así Sigue aquí soportando Mis cosas Sigue aquí soportando Mis tonterías Pero bueno La gente que llega Nueva al canal No sabe que soy así Entonces La verdad es que He tratado de cambiar muchísimo Y era lo que yo Anteriormente Pues bueno Siempre platico con el Mao Obviamente Siempre luego Nos ponemos a platicar Y cuando tenemos tiempo Este Cuando tenemos tiempo Pues obviamente Nos ponemos a platicar Y todo ese rollo Entonces es lo que Yo le comento a Mao Es que realmente O sea Realmente el problema Siempre he sido yo De mi canal No es el contenido Porque el contenido De alguna manera Trata de hacerlo divertido Entretenido O lo que sea Sino que simplemente El problema siempre he sido yo ¿Por qué he sido yo? Porque pues obviamente Digamos que yo Yo creo que eso es parte Yo creo que eso es parte De los cambios Que van a venir ahora Ya no va a haber cambios Directamente en el canal Como tal De que sea alguna nueva sección Algún nuevo contenido Algo nuevo No, 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 no Sino el cambio Va a ser para mí ¿Vale? El cambio voy a tratar De hacerlo yo Realmente El cambio Lo voy a tratar De hacer yo Lo voy a tratar De manejar yo De alguna manera Entonces Pues bueno O sea De esa manera Pues voy a tratar De cambiar En ese aspecto Entonces Pues ese es el motivo Chicos Pues ese es el motivo Por el cual Ha habido inactividad En el canal Porque precisamente Quería así como que Despejarme nada más Un momento Para saber Que estoy haciendo mal Que es lo que está pasando Y todo esto Y pues bueno Realmente es de que Como les vuelvo a repetir El problema Sigo siendo yo Porque sigo enojándome Muchísimo Sigo ahí Quejándome Y sigo Pues no sé Siendo muy competitivo Porque eso es realmente Esa es la palabra Soy demasiado competitivo Eso es lo que sucede Realmente Esa es la palabra Que soy demasiado competitivo Entonces Voy a tratar De ya no ser tan competitivo Obviamente Tampoco no me gusta Así como que Estar perdiendo No sé A lo mejor Mucha gente De la que juega conmigo A lo mejor Mucha gente De la que juega conmigo Que juega videojuegos Y que dice Que simplemente es un juego Pues bueno Si La verdad es que si Simplemente es un juego Y a lo mejor Están acostumbrados A estar perdiendo A lo mejor Van por la vida Y dicen Ah pues que importa Pues al final Me conformo Con lo que soy Pues perdóname hermano Pero es que yo No soy así O sea Realmente yo no soy así No me gusta conformarme Con lo que tengo Y la verdad es que No me gusta andar perdiendo O sea Imagínate que en un juego Imagínate que estás jugando Un juego Que te gusta muchísimo Y que no puedes pasar De esa misión Y entonces dices Ah ya Al final Acabas un juego Ya no puedo pasar Ya Ya no me voy a enojar Pero no Ya no puedo pasarlo Ya ahí lo dejas O sea El juego te encanta El juego te tiene Te tiene viciado Pero como no sabes O sea Como no puedes ver Más allá todavía O sea Como no puedes ver Más allá Pierde y pierde Y pierde O sea Realmente Realmente a mi no me gusta eso Si a ti te gusta estar eso Y si eres conformista Y si eres así como Que ah ya es un simple juego No me importa estar Pierde y pierde Pues brother Entonces Pues lamentablemente Déjame te digo Que este no es tu canal A mi me gusta estar con la gente O por lo menos Me gusta estar rodeado de gente Que realmente le gusta avanzar Que le gusta ir hacia adelante Que le gusta mejorar Que le gusta ser cada vez mejor O sea Si realmente dices Ay voy a estar Pierde y pierde y pierde No importa Pero me la paso chido Brother Entonces discúlpame Pero este no es tu canal Entonces ¿Vale? Entonces Eso realmente Eso es lo que ha estado afectando A mi canal como tal Y eso lo hemos venido viendo Casi desde Rainbow Six La gente que me sigue O que se suscribió Desde Rainbow Six Creo que ese siempre ha sido El problema El problema es que a veces Me lo tomo muy en serio Que a veces me lo tomo muy Así como que soy muy competitivo En todos los juegos Entonces La verdad chicos Es de que pues Obviamente voy a tratar De cambiar todo eso ¿Vale? Voy a tratar de cambiar todo eso Si me voy a enojar Enojarme conmigo mismo Este Pues no sé Es como todos ¿No? O sea cuando pierdes Pues le echas la culpa al juego ¿No? O cuando pierdes Le echas la culpa al equipo Porque el equipo No hizo lo que tú esperabas Que hiciera el equipo Entonces Es por eso que a veces Siempre les digo Que es mejor depender De uno mismo Y donde depender De las demás personas Pero lamentablemente Siempre tenemos que depender De las demás personas Porque sin Sin esas personas No podríamos avanzar ¿Estamos de acuerdo? O sea bueno Es una lógica Que yo tengo ¿Vale? Es una lógica Que yo tengo Que hay momentos En los que no puedes Digamos Hay momentos En los que no tienes Que depender De la demás gente Que puede sobresalir Por ti Por tu cuenta Y hay momentos En los que si necesitas Depender de gente Que te rodea Porque es gente Que te echa los ánimos La gente que te echa porras La gente que te dice Que no te desanimes Que vamos Y que te apoyan Y que tratan de ser Así como que un conjunto Para poder Lograr algo Vaya ¿No? Entonces Pues bueno No sé si realmente Me estoy dando a entender Chicos Pero pues voy a tratar De hacer ese cambio en mí Tratar de no enojarme Tratar de pasármela bien Pero tampoco Eso no significa El tratar de no enojarme El tratar de pasármela bien Y el tratar de divertirme Con los videojuegos No significa Que ya voy a andar así como Que ah pues si pierdo bien Y si no también Porque es que eso De alguna manera Tampoco trae gente O sea la gente Que entra al canal ¿Vale? La gente que entra aquí Al canal Entra porque Buscan alguna manera De poder mejorar Su estilo de juego Y si ven una persona Que juega bien Que se la rifa en el juego Y que tiene estrategia Y que hace Y que ahí Que hace Deshace Revive Y muere Y todo Entonces van a decir Ok aquí este canal Me gusta porque aprendo De este canal Pero si entran en un canal Donde estas Pierde 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 Pues obviamente van a decir No wey Pues no mames O sea para que me meto aquí Si yo lo que quiero es Es mejorar Yo lo que quiero es ver Yo lo que quiero es ver Como poder mejorar Copiar estrategias Copiar como juega Ese wey del canal de youtube Quiero copiarlo Y jugar como ese wey Entonces Si estas pierde y pierde Y pierde Pues no me interesa Realmente O sea realmente Se vuelve aburrido El estar nada mas Viéndote perder Y aunque te digan Ah no importa chavio Aunque tu pierdas Y pierdas y pierdes Pero pasatela chido No brother Es que estas mal O sea Es que no es así O sea yo entiendo Que de alguna manera Pues si estas aquí Para divertirte Y trato de hacer divertido Los directos Trato de hacer divertido Los videos Pero tampoco no me gusta Andar pierde y pierde A cada rato O sea tampoco no me gusta Ser así como que siempre El perdedor Me entienden Entonces pues bueno Eso es lo que yo les quería Comentar chicos Va a haber unos pequeños cambios En cuestión mía Vale En cuestión del canal Todo va a seguir igual En cuestión mía Voy a hacer algunos Pequeños cambios Pero tampoco no cambios Así totalmente drásticos Tan así como que para ya Cambiar al 100% Porque creo que esa es la esencia Que yo tengo El carácter que yo tengo Esa es la esencia mía Entonces pues obviamente Tampoco no puedo ser Una persona aquí Y una persona en la vida Cotidiana No o sea yo soy como soy Y es que así soy Tanto aquí como en mi vida Cotidiana así soy Entonces pues bueno Eso es lo que les quería comentar Chicos Este video se alargó demasiado Entonces pues bueno Básicamente es todo eso Vale Va a volver a venir otra vez Toda la actividad en el canal Mientras siga aquí Porque lamentablemente Tengo ya que preocuparme Por mi futuro Vale Tengo que empezar a preocuparme Por mi futuro Por encontrar un trabajo Por tener dinero Y es que varios me dicen No Chavid Es que tú sigas siendo directos Que no importa No wey Es que se importa wey Porque pues es que obviamente Si no trabajo wey Pues como gano dinero Si no trabajo wey Pues como compro juegos Como mejoro el canal Como compro micrófonos Como compro todo lo que quiero comprar Para poder mejorar el canal Y traer pues un poquito más de calidad No Entonces Entonces bueno De alguna manera Pues si tengo que trabajar chicos Porque pues Youtube No es así como que yo pueda vivir de aquí Porque pues obviamente Youtube No cubre ingresos que yo necesito Pero bueno En fin chicos Ya después nos veremos Ya más tardecito En el directito Si quieren hacer preguntas Y todo eso Pues ya en el directito En el directito de hoy En la tarde Ya estaremos ahí O ya estaré respondiendo Todas sus preguntas que quieran Vale Y pues bueno Algo más que queramos aclarar Pues bueno Ya se los estaré diciendo Precisamente en ese directo Vale Así de que Pues bueno Mientras tanto Nada más quería decirles esto Que el por qué Hubo tanta inactividad Lo que es en el canal Y ese es el motivo De acuerdo Ese es el motivo Y espero que a partir Del día de hoy chicos A partir del día de hoy En adelante Espero que ya todos los directos Sean por lo menos Un poco diferentes Y poder tratar de retener Toda esa gente Que entra a ver el directo Y que se suscriban al canal Porque se la quieren pasar chido O porque jugamos chido Vale Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejarlo Que es el videoín Del día de hoy Pues bueno Espero me puedan dejar Aquí abajo en sus comentarios Que opinan Por favor chicos Quiero comentarios Acerca del tema O sea no me vengan Con comentarios Que opinas De que esto es verde Ah pues no sé Como que siento Que lo pusiste muy grande O sea brother Que tiene que ver Con lo que te estoy preguntando O sea Wey si te estoy diciendo Que opinas De este color verde Porque me dices Que es que es muy grande O sea no mames O sea si me vas a decir Diciendo que Que opinas De este color verde Es que está muy fuerte Es que está muy claro El verde Agrada mucho El verde Llama la atención El verde esto No me salgas con que Oye si esto es verde Que opinas del verde Ah pues yo opino Que Pues es que está muy grandote Está muy grandote Que wey O sea no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando De acuerdo Quiero comentarios buenos O sea comentarios Ideas No sé Retroalimentación Lo que ustedes quieran Que sea constructivo De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su piche Nalga derecha Yo soy el chavir Y hasta la próxima Y de verdad chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias Por soportarme Todos estos Malditos años Por soportar Al maldito chavir De verdad Muchísimas gracias Y esa gente Que siempre está aquí Apoyándome De verdad Que lo valoro Muchísimo Aunque no lo crean chicos De verdad Muchísimas gracias Arigatoukoseimas Hasta la próxima Hasta la próxima chicos Bye 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 bye